Mirándote a los ojos Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón? ¿Quién me ha robado todo? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Por qué me preguntaré? ¿Por qué me preguntaré? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón? ¿Alguien me ha robado todo? Abrígate mujer, se te hace tal Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré muriendo por perderte Y abrígate, te sienta bien en ese vestido Subígate, que no sospeche que has llorado Y déjame que vaya preparando mi equipaje Perdóname, si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Todo, todo, todo Todo ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida?